hola spanglishers yo soy guaroa y él es se supone que hay que tú tienes que decir yo soy beto este es mi compañero beto a un nuevo trabajo que yo tengo trabajamos patrullando cuidando las calles de el gran santo domingo y retomento haciendo que dama no quiero él está en el teléfono no se ve por ti pero nosotros estaremos haciendo el guaro quique como carioc y guaroja best name ever entonces vamos a estar invitándolos a ustedes a que nos acompañen a todas las aventuras que nosotros tenemos en la noche verdad beto no 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 no